Seiji 19 envía El Salvador, un músico denunció que fue asaltado a pocas cuadras de llegar a su casa. Los sujetos que se llevaron su celular, documentos y 800 soles le hicieron cortes en uno de los ojos y el pómulo. Ahora necesita ayuda para una intervención quirúrgica. Quedó con el rostro prácticamente desfigurado cuando dos sujetos lo asaltaron la madrugada del sábado. Andrés Garay, músico de profesión, cuenta el terrible momento que vivió en la avenida Modelo a unas cuadras de su casa en Villa El Salvador. Al momento de regresar a pie lamentablemente no me di cuenta y pasó tan rápido que dos sujetos bajaron una moto y me habrán tirado un puñete con arma punzante y que reventó, comprometió bastante mi ojo. Los delincuentes se llevaron hasta el último sol que llevaba en su bolsillo. Más que todo lo material, bueno, celular, documentos, dinero que comúnmente con sacrificio he podido seguir juntando. ¿Cuánto era el monto? Aproximadamente ya casi 800, 700 soles. Andrés cuenta que debido a los cortes en su párpado y pómulo requiere de una intervención quirúrgica. Necesito una operación urgente en la cual estoy pidiendo también el apoyo de todos mis amigos y todas las personas que están allegadas a mí. Ya ves muy bien que yo en circunstancias sanas, tranquilas, pasó esta situación y aquí en la delincuencia en Villa El Salvador lamentablemente cada día está peor. Si usted quiere ayudar a este músico puede llamar al siguiente número 986-750-160.